¿De qué lado estarás tú? Imagina que usted está sentado en su casa. Un día viene un funcionario del Estado y pone un cartel fuera que dice Polo de Desarrollo Eléctrico. Al día siguiente, el funcionario vuelve con otro y miden su terreno, hacen hoyos, toman muestras de tierra. Usted consulta a sus vecinos y se da cuenta que a todos les pasa lo mismo. Van al municipio, pero el alcalde no sabe nada. Al tercer día, llega el funcionario del Estado y un funcionario de una empresa eléctrica. El funcionario del Estado le pide amablemente que se vaya, pues su terreno se ha convertido en un lugar de interés nacional y, por tanto, no tiene derecho a reclamar. Luego, le da una suma de dinero y le agradece su comprensión. Acto seguido, usted ve que el funcionario de la empresa eléctrica se da la mano con el funcionario del Estado. Entran a su terreno, demuelen su casa y empiezan a colocar torres para transmisión eléctrica. Lo mismo les ocurre a sus vecinos, a su barrio y a su valle. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Estado lo sacó de su terreno y se lo dio a una empresa eléctrica privada con fines de lucro? Este es el nuevo modelo que está proponiendo el gobierno para construir líneas de transmisión eléctrica, declarar polos de desarrollo e imponer franjas territoriales para que las empresas construyan carreteras eléctricas. Esto es lo mismo que propuso el gobierno pasado para el proyecto Hidroaicen y que el Congreso no quiso tramitar. Bajo este modelo de polos de desarrollo eléctrico y franja para carretera eléctrica que impulsa la Ley de Transmisión, que se discute hoy en el Congreso, el gobierno decidirá e impondrá sobre las comunidades franjas para transmisión que entregará a las empresas eléctricas para que instalen sus torres y cables de alta tensión. Le quitará los terrenos a sus dueños para entregárselos a estas empresas. Y esto no es todo. El proyecto de ley mantiene el modelo eléctrico vigente que es injusto y caro. ¿Por qué? Uno. No hay amortización. Vale decir, aunque pasen 100 años desde que la empresa puso un poste o torre de transmisión eléctrica, usted la seguirá pagando todos los meses como si fuera nueva. Dos. Siguen capturando una alta rentabilidad, de un 10% por ley. El nuevo proyecto, afortunadamente, bajará ese porcentaje. Sin embargo, se establecerá que deberá ser a partir del 7%. Es decir, la empresa puede ganar 7, 10 o más de 15%. Tres. El Estado declara ciertos lugares como polos de desarrollo. Suena bien, ¿no? Pero esto no será para el beneficio de usted o de nosotros, sino a costa de usted y de nosotros. En el sur, por ejemplo, existen ríos cuya agua puede producir electricidad. Serán condenados a ser polos de desarrollo para generación hidroeléctrica. En el norte, existe cobre y las mineras necesitan electricidad para extraerlo. Serán considerados polos de desarrollo de consumo eléctrico. En definitiva, se quieren hacer represas en todos los ríos del sur para alimentar a los grandes consumidores, Santiago y las mineras. El único detalle es que el transporte de esa energía se hará por la franja de interés nacional sobre su terreno, su comuna y su valle. El costo de eso lo pagaremos todos los chilenos. Y los beneficios serán para las empresas mineras y eléctricas, la mayoría extranjeras y transnacionales. Más que polos de desarrollo, entonces, estamos ante zonas de sacrificio que afectarán a muchas comunidades y territorios para el lucro de unos pocos. Por todo esto, es necesario oponernos a esta nueva ley de transmisión eléctrica y que le digamos a nuestros parlamentarios. ¿De qué lado estarás tú? ¿Por perpetuar el injusto modelo eléctrico de Chile o por buscar alternativas que respeten a las comunidades locales, el medio ambiente y nuestros derechos ciudadanos? De ti depende. Tuitea, comparte, movilízate y exígele a tu diputado y senador una ley justa para nuestro futuro energético. Gracias.